Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer, y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta, a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, Y tú no quieres ni verme, porque te conviene, callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, Este cariño maldito, que a diario atormenta, a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, Y tú no quieres ni verme, porque te conviene, callar nuestro amor.